Música Desde Blascara para el mundo, los de Cumbia Y el grupo, grupo, al sol, desde Nueva York Música ¿Quién será la almohada para acariciar tu cara? Ser záfana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la luna para entrar por tu ventana? Y velar tus sueños, ser el sol que se levanta Yo solamente quiero ser Siento que te tienes Que muerda tus labios Que te acarice amor Ser tu perro enamorado Quisiera ser yo Que muerda tus labios Que te acarice amor Ser tu perro enamorado De tu corazón De tu corazón Música ¿Quién será la almohada para acariciar tu cara? Ser záfana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la luna para entrar por tu ventana? Y velar tus sueños, ser el sol que se levanta Yo solamente quiero ser Siento que te tienes Que muerda tus labios Que te acarice amor Ser tu perro enamorado Quisiera ser yo Siento que te tienes Que muerda tus labios Que te acarice amor Ser tu perro enamorado De tu corazón De tu corazón De tu corazón De tu corazón De tu vida para el mundo Los pecumbia Los pecumbia Lo건 La vidasea Asi 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 ¡Gracias!